No me lo animéis, porque como me lo animéis ya... ¿Has visto los dos paracas que va de la piedra? ¡Toma dos! ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos sentamos para cambiar algo o qué? Yo estoy sentagusto ¿Qué pasa Gallo? Muy buenas, yo soy David Y yo soy Paco Y somos GalloMTV Hoy grabando el sendero que hemos hecho nosotros Esta zona la tenemos muy más cara, la conocemos muy bien Y el otro día enlazamos aquí unos cuantos senderillos Y hemos creado un segmento que creemos que es bastante técnico y muy chulo De hecho pasa por aquí, se sube por esta escalera Que fíjate como las tenemos ya, las tenemos en talla de pasar por aquí Pero bueno, es que seguimos confinados No sé en qué fecha pondremos este vídeo Puede ser que ya no haya COVID Ya estamos en 2025 Pero bueno, que como estábamos confinados pues inventamos un día Y pusimos cuatro piedras y subimos cuatro escalones chulos Y las escaleras Y hemos hecho aquí un segmento chulo Que bueno, que os lo enseñamos a ver qué os parece a vosotros Lo grabamos como estamos haciendo últimamente Que nos decís que os gusta mucho En el pecho del tirón sin parar Y si hay algún problema y cualquier cosa Lo veis tal como es y ya está Así que ya está, vamos a disfrutarlo ¿Quién va adelante ahora? Pues yo mismo Joder macho, vas todo delante siempre Te gusta chupar cámara El que manda, el que manda Eso sí es verdad Vámonos que es Venga, vámonos Ahí poco a poco Ya está metiendo fuerza Vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos Vámonos Subiéndome por las piedras Dame un segundo Subiéndome por las piedras ¡Vamos! 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 ¡Ya no subió! ¡Tirale, tirale, tirale! Ahora lo hacemos otra vez ¡Vamos! 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 ¡Vamos!